¡Hola a todos los seguidores de FreakyPush! Yo soy Kaoru Raisa y estoy con ustedes para hacer el análisis de la película Los Pitufos en la aldea perdida Recuerden cuando se trata de animación cambiamos actuación por personajes y fotografía por animación Entonces nuestros criterios quedan como dirección, personajes, guión, ritmo, música y animación Los personajes me encantaron todos En esta película ya los tenemos bien identificados a todos Los Pitufos son una serie que ya todos conocemos muy bien y con las películas anteriores todavía más Y sabemos que los personajes están muy dentro de su propio estereotipo Como dice el narrador hay un pitufo para cada cosa de que te puedas imaginar Esta película nos ofrece personajes nuevos y eso se agradece muchísimo Esperen a verla para que los disfruten a todos y entonces ustedes en los comentarios nos pueden decir quién fue su personaje favorito En cuanto al guión creo que es una historia muy original Creo que se aventuraron a hacer cosas diferentes Los Pitufos ya no están interactuando con el mundo real Esta sí es una película enteramente de animación No es live action en ningún sentido Y por supuesto tenemos a Los Pitufos en una nueva aventura El problemita que yo le vi a la película tiene que ver con el ritmo Es un ritmo bastante lento para los niños ya grandes y por supuesto para los adultos Es una película animada que está muy enfocada a su target Que son niños chiquitos Entonces yo diría que está un poquito más rápido de lo que vemos en Nora la Exploradora y Barney Entonces para que los adultos más o menos se den una idea Pero es una película que todos pueden disfrutar Tiene chistes muy muy buenos remates cómicos que funcionan para todas las edades La música bueno es increíble Tiene un soundtrack muy variado de artistas conocidos Y son canciones que a todos les van a gustar Que todos van a poder cantar Y me encantó que las usaran en este sentido No le encuentro ningún pero La animación me pareció un detalle increíble Creo que todos los días vemos como estas compañías de animación van creciendo Y van trayendo cosas nuevas a las películas Y aquí no es la excepción Vas a encontrar una animación increíble y sin ningún detallito Ahí sí se sacan un rotundo 10 Y lo que nos falta sería la dirección Que de verdad insisto que es un trabajo Que a lo mejor no está muy enfocado para las personas mayores Pero es muy divertida Es muy entretenida Y está muy bien llevada la película Y pues recuerden que para esta tercera película Tenemos un elenco de Star Talents En el doblaje con Patti Cantú Interpretando a Pitufina Kalimba como el pitufo Tontín Albertano y muchos otros Porque de verdad esta película tiene personajes nuevos Así que se las recomiendo Vayan a verla con sus pequeños Yo soy Kaoru Raisa Si te gustó este video Ayúdanos compartiendo Y no olvides que puedes dejar tus comentarios aquí abajo Todos los leemos Y yo me despido Pero te veo en el próximo video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!